Hola, soy Daniel Torres-Burriel y no soy ilustrador, pero sí soy diseñador. Trabajo desde hace un buen montón de años en el ámbito digital y digamos que mi especialidad está orientada a la experiencia de usuario, al trabajo de la usabilidad de los proyectos digitales. Hay gente que me pregunta que soy diseñador, ¿cómo es que no manejo Photoshop? Soy diseñador conceptual, esa es el área de trabajo a la que me dedico y es donde mayor valor aporto en los proyectos. He trabajado para todo tipo de clientes, conozco muy bien la historia de internet en España, lo cual me ha ayudado bastante a la hora de comprender muchos de los proyectos a los que me tengo que enfrentar cada día. En mi curso de Domestika vamos a ver qué es la experiencia de usuario. Es el elemento que va a jugar un papel clave para contribuir a la eficiencia de los proyectos en los que trabajemos. Nosotros tenemos que procurar que lo que quieran las personas realizar lo hagan de forma rápida, sencilla y si puede ser, bella. Esto es un trabajo en equipo y después de nuestro trabajo viene el del equipo de diseño, de desarrollo, de integración y de pruebas. En mi curso de Domestika vamos a ver algunos ejemplos de trabajos en los que he participado, cómo hemos abordado la experiencia de usuario. En el curso veremos todo el proceso de trabajo desde el principio. En una primera fase tendremos que abordar la descripción del proyecto. Conoceremos herramientas como la entrevista, los cuestionarios y la observación para obtener datos de la realidad. En la segunda fase haremos el análisis de los datos que hemos captado de la realidad. En la tercera fase aprenderemos a cómo manejar los contenidos y utilizar técnicas como el sketching y el wireframing. Con todo esto tendremos preparados todos los materiales para garantizar la mejor experiencia de usuario. El proyecto final que os propongo en este curso es que apliquéis lo que hemos aprendido a una página web, la que queráis, con el objetivo de mejorar su experiencia de usuario. Para realizar este curso necesitas un ordenador, conexión a internet, lápiz y papel. Y luego también Axure para hacer prototipos y X-Mind para gestionar conceptos de contenido. No tengáis miedo porque podréis estar utilizándolas en cinco minutos. ¿Te interesa mejorar la experiencia de usuario de tus proyectos y de los de tus clientes? No lo dudes, este es tu curso.